Hoy no queremos hablar de las personas que su firma por razones que no compartimos, repetimos, fue no validada. Vamos a hablar del proceso de validación, es decir, de aquellos que sí están validados. De cada tres personas que firmaron, dos quedaron validadas, es decir, 1.350.000 de cerca de 2 millones de personas que firmaron. Y aquí tenemos hasta el día de ayer en la tarde, este es el resultado de la exclusión con presencia de nuestros testigos, estado por estado. En todo el país, en todo el país, se han excluido hasta ayer en la tarde 1.204 personas. Lo que significa 0.089%. El día lunes, como dije, comienza la validación. Hay dos posibilidades, los que son válidos y los que no son válidos. Lo primero que queremos aclarar es que aquellas personas que son declaradas válidas por el Consejo Nacional Electoral, no significa que si son válidos es que no tienen que ir a firmar. Al contrario, los que son válidos es exactamente eso, que ustedes son los que tienen que ir a validar su firma. Porque ha habido una confusión, que aquellas personas que piensan o que son válidos, piensan que, ah, bueno, si soy válido ya no voy al proceso. No, al contrario, si usted es válido, usted tiene que ir a validar en los puntos que le vamos a informar. Supongamos que usted vota o usted valida, mejor dicho, en cualquier parte del país. Vamos a hacer una prueba con el Estado Miranda. Usted se mete en revócalo.com y le va a aparecer primero. Allí usted puede ver si su firma es válida o si su firma es inválida. Vamos a hacer una prueba con alguien que es válido. Donde dice, a mano derecha, ingresa tu cédula, ingresamos la cédula de alguien válido y vemos que sale en la página web, repito, revócalo.com, la información de que esa persona, en este caso Alejandro Hernández, es válida su firma. ¿Dónde ha valido? Es la siguiente pregunta de la persona que es válida su firma. Le da a clic, ahí aparece el Estado Miranda, porque esta persona vota en el Estado Miranda. Entonces hay dos tipos, o hay dos municipios, dos tipos de municipios. Aquellos municipios donde hay máquinas de validación, que lo verá en esta página, cuáles son esos municipios, y aquellos municipios donde no hay máquina de validación. Si hay máquina de validación, como vemos aquí en la pantalla, usted le da, por ejemplo, el municipio Baruta, allí sale el sitio donde usted va a validar. Si usted valida en ese municipio, entonces tiene que dirigirse a esta dirección para que a partir del día lunes usted pueda validar su firma. Es muy sencillo, repetimos, y hemos creado esta plataforma para que todos puedan resolver sus inquietudes. Entonces, se mete en la página revócalo.com, allí coloca su número de cédula. Luego, si es válido, le da clic para ver en qué parte usted valida y le va a decir la dirección exacta. Gracias. 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 Gracias.